Bueno, perdón a todos por el retraso en el inicio de la emisión. Hasta el momento hemos tenido un kick-off por parte de Gijón Maren y el equipo visitante en esta jornada de la fase regular de la Liga Junior. Jugadores sub-19 que están buscando su puesto en los play-offs. Y ahí tenemos uno de los jugadores de Gijón que ha necesitado asistencia por parte del staff. Un retorno de Black Demons llevó hasta la yarda 40 aproximadamente. Dos jugadas de paseo, una incompleta, otra completa, los llevó hasta la yarda número 11, donde está ahora mismo el downmarker. Y de ahí tuvimos un mal snap y nos hizo retrasar aproximadamente hasta la 27. Ahora será un segundo down y 20. Y está buscando un pase larguísimo sobre Nacho Quintanz que sí completa para un touchdown fabuloso de Black Demons. Tres jugadas, tres pases, dos completos. Acaba de hacer de nuevo magia esa combinación. Bueno, disculpamos las incidencias que hemos tenido. Primera jugada para el running back. Que se sale por la banda. Perseguido por Alejandro Santias. Y tenemos un pañuelo que va a pitar un holding. Habrá que repetir. Primero y 20. Gijón Maní. Y ahí tenemos. Y ahí tenemos. ¡Gracias! Perdón, porque estamos teniendo muchos problemas con la retransmisión. Problemas principalmente técnicos y pedimos disculpas por ello. Esperemos que ahora mismo la retransmisión esté funcionando muchísimo mejor. Vamos a hacer tiempo muerto y seguimos enseguida. ¡Gracias! 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 Estamos volviendo en un segundo down. In goal para Black Demons. Vamos a ver con qué nos sorprenden. Hasta ahora en pases y pases. Bueno, por fin esa carrera sobre Álvaro Canxinos. Con esa sencillez. Tenemos un pañuelo en el campo. Vamos a ver. Vamos a ver ese pañuelo. Desde aquí tenemos la señal de holding declinado. Dos jugadas, una falta, una de ellas declinada. Por lo tanto será segundo down. Y gol desde la 12. Vamos a mirar ahí. El down marker. Todo el mundo lo puede ver ahí. Marcándolo aproximadamente en la 12. Y ahora tenemos de nuevo que ver si Black Demons vuelve a sacar el juego aéreo. O se conforma con otra carrera. Gaby Levin de Running Back. Pound Motion. Y parece que van a buscar la screen sobre Gaby Levin. Que es un habitual de esas jugadas. Y tenemos otro pañuelo en el lado derecho. En el campo. Vamos a ver qué nos dicen los árbitros. Seguramente de nuevo echarán para atrás. Parece que está en la yarda número 6 la falta. Donde reposa ahora mismo el pañuelo del Raffer y de la sideline derecha. Parece que es una falta personal sobre el corredor. Y el touchdown es válido. Por lo tanto tenemos ese touchdown válido. Por lo tanto estamos en 14. Estamos en 14. Cero para Black Demons. Y veremos qué nos sacan ahora al campo. Bueno y perdono los movimientos. Pero se está incorporando un nuevo comentarista. Vamos a ver qué nos sugiere ahora mismo el equipo de Black Demons. Tiempo muerto solicitado. Por el head coach de Black Demons. Y se incorpora con nosotros en este momento. Ignacio Cordero. Que como sabemos es el director de la división de flag. Y de la Black Demons Academy. Y por supuesto uno de los mentores de muchos de los jugadores. Que tenemos hoy en el campo. Así que vamos a aprovechar este tiempo muerto. Para saludarle. Y para que nos dé su primera impresión. Hola. Buenas Jose. Muchas gracias por hacerme paso al micrófono. Estamos disfrutando un magnífico partido. Entre dos escuadras potentes. Los chicos de Gijón. Llevan preparándose este encuentro. Muy a fondo. Durante toda la temporada. Ya que ganaron el primer partido. De la parte nacional. De Cefa. Contra los Osos de Rivas. De hecho están buscando un puesto en los playoffs. Porque todavía es decisivo para ambos escuadras. Eso es. Black Demons también está pendiente. De asegurarse esa plaza de playoffs. Pero bueno. Retomamos con el partido. Estamos ahora en goal line. Están los chicos de la roza Black Demons. A punto de timbrar en la zona de anotación. Están los chicos de Gijón. Defendiendo con un accidente. Esa red zone. Muy bien. Pues vamos a ir comentando los distintos modelos de juego. Pero por lo que vemos. Tampoco quieren sacar el extra point. Y parece que van a volver a jugar con un fullback. Pero muy bien leído. Por parte de Gijón Mariners. De hecho no han hecho ni siquiera un fake. Nacho. No han puesto ni la formación. Ha ido directamente a sacar los dos puntos. Ha ido directamente a sacar los dos puntos. Creo que es por problemas del kicker. El pateador de Black Demons. Creo que ha sufrido una lesión esta semana. Y han estado practicando las conversiones de dos puntos. Queremos aclarar que no es un tema de inflar el marcador ni nada. Simplemente es por un tema logístico. No tenemos kicker de distancias cortas. Entonces han intentado convertir todas las dos. En este caso era Frank Schieber. El linebacker. El que estaba intentando meter la bola en la zona de anotación. Bueno. Es un linebacker. Frank Schieber. Último año junior. Que además es miembro de la selección española. Ya tengo. Ya tengo. Y desde ese punto. Lo que sí que sabemos es que a veces se han hecho sus funciones de fullback. Como en este caso. Fullback sí. De hecho en su categoría cadete era un fullback de mucho peligro. Es un chaval que no para ante nada. Y le gusta el contacto más que nada en este mundo. Tenemos de nuevo pausa. Algado número 10 listo para patear. Antes ha hecho un profundo pateo de kickoff. Y tenemos para recibir ese balón. Tanto al jugador Ibai Mejuto. Número uno. Que hacia él va la bola. Donde empieza en la yarda aproximadamente 6. El retorno. Le están cerrando el campo. Pero está encontrando buen sitio para correr. Hasta la 33. Un buen retorno. ¿Verdad Nacho? Qué bien Ibai este jugador. Aparte de la envergadura que tiene. Tiene muchísima agilidad. Pone la bola en una inmejorable posición para empezar el drive. Estos chicos de Gijón. Van a coger fuerzas renovadas. Vemos que han hecho muchos ajustes a la banda. Y vemos a Honorio. Su head coach. Metido casi en el campo de terreno de juego. Es muy difícil mantenerte fuera de las líneas. Cuando has estado ahí dentro. Tenemos la defensa preparada ya, José. Pues sí, efectivamente. Tenemos a la defensa. Tenemos a Alejandro Santías en función de free safety. De strong safety parece que tenemos situado linebacker derecho a Hugo Minget. Número 18. También tenemos en mitad de la defensa exactamente entrando hacia el balón. Tenemos al número 7. Y efectivamente para pérdida de yardas. Impresionante. Charger le llamamos. Número 7. Sí, a Charger. Este chico es una bala. Ya está jugando partidos en el senior. De hecho, la semana pasada fue convocado por los entrenadores del primer equipo para el choque contra Gijón de Serie A. Y la verdad es que el chico creo que fue con 6 placajes en el partido. Espectacular. Es súper rápido. Y en categorías inferiores se nota mucho el físico. Este chico juega en Estados Unidos. Y bueno, pues esa experiencia también es un plus. Daniel Romero. Uno de los chicos que se le ha dado forma en la cantera de Black Demons. Que sigue creando jugadores de Team Spain. Hemos visto como Black Demons, entre tanto, ha declinado un holding. Ya que, por supuesto, había perdido 10 yardas el ataque de Marines. Por lo tanto, sí es segundo down. Segundo down y 20. Miramos un poquito ahí las cadenas. Así tenemos la referencia. Un plan un poco más abierto. Y ahí tenemos el cubi. Número 10, que es Santiago Bar. Carrera exterior. Ahí le detiene. Cierra el gap. Hugo Ming en número 18, como decíamos, en esa posición. Van cerrando también los linemen. Tenemos dos grandes líneas ahí. Tenemos tanto a Alejandro Gil como a David Contreras. Contreras, el número 72. Y cerrando por los lados, tenemos tanto a Diego Irles en la izquierda, defensiven. A la derecha, Frank Siever. Nada menos. Una línea muy difícil de pasar, ¿verdad? Una línea, esta unidad, la verdad, que da un poco de miedo. Y son todos los chicos del equipo nacional. Vamos como cortan abajo a Diego Irles, que va un poco levantado para ese placaje. Pierde el contain, pero bueno, hay una asistencia muy rápida por parte del linebacker. No, fue Alejandro Gil. Fue Alejandro Gil, sí, cogió. Pero ha llegado muy rápidamente. Tanto tenemos ahí a Pedretti. Lucas Pedretti. Lucas Pedretti. También, incluso, teníamos ya llegando a Chargers de nuevo. Impresionante la velocidad. El apoyo desde los cornerbacks. Muy atentos. Pero ahora tenemos una posición de una situación de cuarto y muy largo. En una situación de campo muy, muy difícil para ellos. Por debajo de la línea 25. Y, evidentemente, hemos tenido que sacar Dani Sanz-Picón, que lo tenemos pisando la 35, para el retorno. Vamos a ver qué hacen en esta jugada. Formación de pan. Parece que sí que lo sacan. Bajito. Está llegando bien ese killer. No la van a querer coger. Efectivamente, muy rápido, muy rápido. Mariners. Y ahí están. Pues le dejan una posición de campo para Black Demons. Encerrados ya en su yarda 30. Aproximadamente la 28. Bueno, yo creo que ha sido un buen pan. Ha sido bastante buen pateo. Parece que Dani lo iba a coger ahí al primer bote. Es algo que le encanta a este chico. Sorprender. Y en distancias cortas te puede bailar en una baldosa. Pero no. En esta ocasión ha decidido ser cauto. El partido todavía no está definido. Entonces, cada pelota cuenta. Cada posesión es un mundo. Y han preferido darle la bola al mariscal de campo David de Diego. Que seguramente les comande bien, con buen ritmo, en este nuevo drive. Desde la yarda 28 en este caso. Hasta este momento hemos visto solo una jugada de carrera. Hemos visto juego aéreo. ¿Crees que van a seguir por ahí? Bueno, yo creo que a Alejandro Álvarez le gusta mucho cambiar. Vemos que sale en esta ocasión con un trips en la derecha. Entonces, seguramente veamos volar el pase. Esta va a ser la tónica del partido, yo creo. Muy bien. Precisamente arma el brazo David de Diego. Está buscando a su corredor, Álvaro Cansinos. Que esta jugada ya la han repetido. Les dio muchas yardas la primera vez. Esta vez le ha dado 5. Ya que han conseguido 15 yardas. No está nada mal. Le sacan los defensas de Mariners. Ya ha pasado el segundo stick. Así que van a mover cadenas. Y efectivamente, ya están los árbitros pidiendo a sus asistentes de la banda. Que muevan cadenas. Y primer down. Ya estamos por encima de la yarda. 40. Estamos precisamente en la 44. Bola ya posicionada. Desplegando una formación abierta, Nacho. Vemos que el anterior jugada Álvaro Cansinos. Jugador muy versátil de Black Demos. Jugador del 2002 todavía joven. Ha movido el balón. Es un tío que corre súper vertical. No tiene miedo al contacto. Y vemos cómo ha aprovechado todas las yardas que le ha ha sido la defensa de Gijón. En este caso, la secundaria está un poco lejana. Y han acudido con un poquito de retraso. Vemos cómo este mismo jugador coge el balón. Corta. Coge banda. Y pilla verticalidad. Está ya en la 25. Y llega el jugador número 82 de Gijón al placaje. In extremis. Tenemos a... 82. Yo creo que... No. Justo. Sergio. Sergio Andrés. Bueno, ha tenido que hacer un esfuerzo superlativo. Porque sabemos que este chico es muy rápido. Aunque es cadete todavía, ¿verdad? Sí, es cadete. Sergio Álvarez ha recuperado muy bien la posición. Y ha conseguido placar a Álvaro Cancinos para que deje de ganar yardas. Y nos quedamos en la 24. Y primer down para Black Demons. Que en esta ocasión vuelven a salir con trips. Como le gusta esta formación al quarterback. Qué importante es tener esos safeties. En este caso el número 80. Entonces Sergio Andrés. Porque tienen que leer el juego de Black Demons. Tienen que conseguir pararles de alguna manera. Y en cualquier momento les pueden mandar un pase profundo. Absolutamente dividido. Siempre el ataque de Black Demons. Lo que les hace a los safeties desde luego estar pasando unos momentos bastante complicados en cada ataque de los de negro. Y ahí los tenemos. Una carrera con cuatro yardas. Así es como se avanza, ¿verdad Nacho? Pues siempre en un primer down. Una carrera de cuatro yardas es un resultado magnífico. Además Álvaro tiene mucha seguridad. En una de estas te da cuatro, cinco. Pero en cuanto encuentre un hueco se irá. Y conseguirá correr seguramente a la zona de rotación con su verticalidad. Bueno, vemos nuevamente un trips. En este caso en la izquierda. Y vemos cambio en el backfield. Sale Gabriel Levín, jugador del 2001, penúltimo año. Y vemos a David escuchando las señales de su entrenador. Sala de Snap. Busca su lado izquierdo. Y consigue conectar el referee. El referee nos da la señal de completo. Pau Salgado que seguro es este chaval, nuestro kicker. Estamos en la yarda número 10. Ya pisando el árbitro. En la sideline derecha ya están pidiendo que avancen los cadeneros. Impresionante. Carrera, pase, alternancia del modelo juego. Derecha, izquierda. Impresionante este ataque, ¿verdad? De todo. La verdad es que con un conductor como es David y Diego puedes jugar a cualquier cosa. Este chaval es muy versátil. Se adapta a todos los sistemas. Y casi perdemos uno de los rosters, pero no. Hace un poquito de viento aquí en las rozas, como de costumbre. Vemos que sale el Snap. Busca el slam rápido. Y en este caso es, creo, Jaime Joffre. Jaime Joffre. Jaime Joffre, sí. El receptor mateño con un slam asegurando el catch. Se tira al suelo. Ya que estaba en la zona de notación, simplemente le bastaba con coger ese balón. Y suma otros seis puntos al marcador, Jaime Joffre. Bueno, de hecho, nos ha recordado mucho a un tremendo pase que cogió de unas 45 yardas en capos de Rivas. En una ruta hacia un post, a una velocidad enorme, lanzándose hacia la bola. Impresionante este chaval, ¿eh? Qué velocidad. Este chico juega con una intensidad espectacular. Y es solo su segundo año. Hay que recalcarlo. Vemos a David Diego en formación a Addercenter. Snap directo al corredor. En este es Álvaro Canxinos. Vemos ahí un placaje un poco extremo. Bueno, no se le ha visto acritud al jugador de Gijol. Lo que pasa es que llegaba un poco en extremis a ese placaje. Bueno, extendió el brazo y placó a Álvaro Canxinos, que es un jugador muy deportivo. O sea, con mucha deportividad. Y le ha dado la mano al placador y ya está. Entonces, no será válida la conversión. Pero la repetiremos con una penalización, en este caso para Gijón. Pues señaliza un face más y se aplica a mitad de distancia al estar ya en la red zone. Y repetimos el punto extra. Y en esta cosa, bueno, ya tenemos adelantado que va a ser de dos. Todos los puntos extra van a ser de dos hoy. Va a ser la tónica. La ventaja es que, bueno, pues lo sabe ya Mariner, sabe que es así. Vamos a abrir incluso el ángulo de visión, pues porque nuestros receptores pueden salir disparados hacia los laterales. Por ejemplo, ahí tenemos a la derecha con gran manos a Jorge García, que, bueno, es primer año espectacular. Qué chaval, qué progresión. Este chico se llevó el MVP de la final de Copa contra Voltos. Y yo creo que era su primer, no, su segundo, su primer partido de competición. Y el chico marcó tres touchdowns. Tiene genes, tiene genes de fútbol americano, ya que su padre Nacho jugó en Panteras. Pero bueno, él no había pisado un campo de fútbol hasta ahora. En este caso, José, te has anticipado a la jugada, vamos. Has leído Formación Cerrada y aún así sabías que era un pase. Bueno, yo creo que han intentado dos extra games de dos puntos dos veces con la carrera. No funciona. Ya me imaginaba que el tercero iba a volar ese balón. Estos chicos de Gijón son duros. Por tierra, la verdad que cuesta moverles. Y sabiendo el Alejandro, está decidiendo repartir el juego más en el escuadrón aéreo, que es David. Y sus receptores. Entonces, bueno, no está moviendo la bola puntualmente por la tierra con Álvaro Cansinas cuando aprovecha los ajustes de la defensa. Pero después, una vez ajusta Gijón, vuelve a cambiar. Desde luego, Gijón no lo tiene fácil nadie. Lo tiene fácil. Recordemos que el equipo de las rozas lleva tres ligas nacionales consecutivas, buscando la cuarta. Único equipo que conseguiría semejante hazaña. Y, bueno, la verdad que seguramente para lo bien que está jugando Mariners, incluso podríamos decir que ha sido excesivo castigo del marcador. Ya que Mariners no está haciendo ni mucho menos un mal encuentro. Para nada. Estos chicos saben lo que hacen. Están bien comandados. Son muy técnicos y muy físicos. Lo único es que tienen menos bagaje. Es un equipo con menos años. O sea, una escuadra que ha estado menos años juntos que Black Demons. Recordamos que los chicos de Black Demons, el grueso del equipo ahora mismo, son chicos del año 2001, que llevan jugando juntos desde 2014-2015. Efectivamente. Pero aparte de esta cantera que tenemos a Nacho como protagonista de su desarrollo, aparte del head coach que está en el campo, Alejandro Álvarez, bueno, pues tiene un montón de amplitud de playbook. Acabamos de ver un kick-off cortito y lo ha recuperado Black Demons. Por eso está de nuevo el ataque en el campo, justo entre dos jugadores. Ahí está metiendo sobre Gustavo, número 15. No quiere dejar ni una yarda. Quería seguir ganando yardas y eso que ya había conseguido sus primeras 15. Sí, qué bien, Gustavo. Ya solo con la ruta, cómo atacó las zonas. Vemos ahí que habían dejado una zona un poquito descubierta. Atacaron con una ruta SIM, las rutas verticales de los receptores interiores. Tú que has sido receptor, son muy peligrosas. Son muy peligrosas, pero sobre todo tiene que haber una sincronía y una confianza en el quarterback para saber que vas a tener tiempo para protegerte tras el catch. Yo creo que lo ha hecho perfectamente. Le ha dado tiempo incluso de ganar yardas. Segurísimo Gustavo Marroch. La verdad es que es un chico con unas manos muy seguras, mucha inteligencia futbolística. Vemos una screen de Gabriel Levin. Intenta llegar el número uno desde atrás, pero la verdad es que Gaby entra y consigue anotar. Vemos un pañero, a ver qué dicen los árbitros, si esta jugada es válida o no. Veremos si la penalización es en contra del equipo de Gijón o en contra de las Rozas. En el caso de que sea de las Rozas, le darían la opción a Gijón de aceptar la falta o no. Veremos. Entendemos que, aparte de lo que pueda dictaminar, ya han sacado variedad de juegos por ambas bandas. Y desde luego la efectividad de la screen, que seguramente es una de las jugadas preferidas de Black Demons, sigue siendo constante. ¿Quizá el secreto? La velocidad de nuestras líneas. La velocidad de nuestras líneas. Vemos muchas líneas reconvertidas, que no es su posición original, los chicos que han sido más corpulentos, que ahora se están definiendo más. Y bueno, les está tocando jugar de línea, tiene mucha velocidad, quizás no es Power Football, pero sí que es una línea muy versátil, que te permite hacer pulls y salir a campo abierto y correr. También Gabriel Evín es un corredor que aprovecha muy bien los carriles que dan sus líneas y a campo abierto es muy peligroso. Bueno, pues hemos tenido una penalización con ese primer down, 10 yardas para atrás, estamos en la yarda 25, la abuela está ahí aposentada. Repetimos primer down y 20. Otra de la screen, si salió bien, ¿por qué no esta vez? Corta por el interior, sigue, sigue Gaby Levin, creo que ha llegado hasta la yarda número 6. Nos ha parecido ver desde aquí y bueno, pues sorprender con la misma jugada también es parte del fútbol americano. Si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Puedes utilizar la misma jugada hasta que te ajusten y el fútbol americano es un deporte de ajuste en el que saca una jugada del ataque, la defensa ajusta y el ataque vuelve a ajustar con ese contraajuste de la defensa. Entonces, pues bueno, es un ajedrez a gran escala y con un poquito más de contacto. Vemos segundo down, estamos en la yarda 4, veremos que es en la 7. Por encima de la 5. Y ahí tenemos, de nuevo formación de trips en la derecha, Armando Brazo. Bien, carga. Entre los dos receptores, tiempo suficiente para llegar a pisar el talco de la yarda número 5. Bueno, estamos más cerca, estamos aproximadamente a dos yardas o una yarda de convertir, vamos a ver si incluso... Efectivamente, pues parece que ya tiran los sticks al suelo, marca que quiere decir que estaríamos pasando ya en primero y gol, no hace falta marcar las 10 yardas, que es lo que hacen los dos sticks de colores unidos por una cadena. Y de esta manera ya esta señal indica que estamos en menos de 10 yardas, en este caso en la 4 seguramente, o en la 5 parece ser, que se presenta el balón y con 4 intentos para convertir. Vamos a ver lo que nos ofrece esta vez el video. Nuevamente formación de trips con el corredor en la izquierda y vemos que juega en una zona y la corre Álvaro Cansinos moviendo un par de yardas más, se queda a dos yardas de la zona de anotación. Además en este caso, como el defensive end, se está quedando con David y Diego ya que sabe que este número uno puede correr y que es una amenaza principal a esta defensa. Entonces hay que mantenerle dentro de su pocket. Tres yardas y quedan tres intentos. No sería la primera vez que David y Diego en el center se meten desde aquí, ¿verdad? Un famoso cubiesnick, utilizado mucho este scrambler, versátil, pero en este caso se la vuelve a dar Álvaro Cansinos, que entra y esplacado ya dentro de la zona de anotación poniendo otros 6 puntos al marcador. Este chico es una fábrica de puntos, Álvaro Cansinos. Efectivamente, yo todavía creo que nos tiene que dar muchas, muchas más alegrías porque, como repetimos, tanto él como el número 6, Jorge García, son cadetes. Es decir, están entre comillas de prestado, pero su calidad, su nivel, desde luego les otorga un puesto de titular. Y eso, como en todos los jugadores que ahora mismo están en el campo, que nadie dude que es a base de esfuerzo, entrenamiento diario, cuidarse y, por supuesto, mantenerse al día en los playbooks y todos los cambios que hay. Otra jugadita de 2, vamos a ver en este caso, qué jugada extraño, pero fíjate que han inventado esta vez, deja la bola en el aire para que venga uno de nuestros linemans, número 72, David Contreras, para taladrar, porque no podríamos decirlo de otra manera. Está percutido. Está muy cerca, ya se sabe que se juega desde la yarda 3, el extra point, ¿verdad? Sea de 1 o sea de 2, la diferencia es si se patea o se juega la bola en carrera o pase. Tres yardas con esa corpulencia, muy difícil de parar. Además, no es un chico lento, David Contreras, sobre todo en línea de defensa, también juega de ataque. He de decir que no le gusta tanto jugar de línea de ataque, pero tiene mucho talento para esa posición. Ha entrado con el balón, le gusta mucho a nuestras líneas llevar el balón y, como fruto del esfuerzo y del sacrificio, pues se les ha recompensado en estos extra points. Son jugadas de corto yardaje. Vemos como todos los jugadores de Black Demons, antes de salir en el kickoff, se arrodillan en señal de respeto al jugador que ha sido dañado en la última jugada, que vemos que todavía está atendido en el terreno y está asistiendo a Carlos Brenes, fisioterapeuta de la raza Black Demons. Y vemos si se repone el jugador de Gijón porque sería una pena que se perdiera lo que queda de encuentro. Bueno, yo creo que ha sido más el encontronazo y seguramente un poco la pérdida de aliento que a veces ocurre con algún golpe un pelín más bajo. Y esperemos que sea eso. Lo digo porque, bueno, tanto Carlos Brenes como las asistencias están simplemente esperando a que se recupere. Y entendemos que eso es parte de, a veces, golpes más que lesiones. Pero, bueno, para tranquilizar también a familias, sabemos que está seguramente con el equipo de asistencia médico mejor que puede haber. Tanto las ambulancias marinas que tienen una experiencia enorme en el fútbol americano, tanto con Carlos Brenes que, aparte, pues también es fisioterapeuta del Team Spain. Yo creo que ha sido seleccionado como si fuera un jugador más por su calidad. Y vamos a ver cómo se levanta para que la tranquilidad todo el mundo... Y bien, vemos... Y ahí lo tenemos, volviendo. Volviendo el número 40, tranquilidad para toda la familia. Estábamos seguros que sería algo así. Eso es genial, nos alegramos tanto. Nos parece que es Alejandro. ¿Furno puede ser? ¿Furno, número 40? No, es un 40... Sí, yo creo que es el 49. 49, pues seguramente es un 49. Ahí lo tenemos, Alejandro. Se va a recuperar y estoy seguro que va a volver al terreno de juego. Es un linebacker que le hemos visto muy, muy eficiente hasta ahora. ¡Kickoff! Corto otra vez, la cojan a este caso. Sí, esta vez sí, esta vez sí que en línea número 56, Gar derecho, ha estado haciendo su trabajo brillantemente, cubierto por su compañero. Ahí está Lucas Infanzón, para poner las cosas claras. Y le da una posición muy buena de campo al quarterback número 10, que seguro que va a sacar algún ajuste. Pues ha pasado un buen rato hablando con su entrenador en la banda. Así que Santiago Bar, de nuevo, a liderar su ataque. Y ahí vamos a ver, Nacho, ¿qué nos sacan? ¿Qué nos sacan? Pues, bueno, parece que tenemos un cambio de... No, tenemos un tiempo muerto por parte de la Roza Black Demons. Parece que... Un uniformidad, seguramente. Sí, bueno, esto es algo que los árbitros siguen insistiendo. Todos los jugadores son responsables de tener sus protecciones que no se vean. Llevar el buca, la camiseta por dentro, etc. Hay unas reglas de uniformidad que hay que cumplir. Y, bueno, pues en categorías inferiores es importante que aprendan este tipo de cosas para que después en dinámica los partidos vayan más rodados. Bueno, efectivamente. Muchas veces hay que buscar un balance entre lo estricto que son los referis con la formación de los jugadores. Esta yo creo que es una buena falta porque es algo que tiene que ver con la seguridad de los jugadores. Y, por supuesto, es el objetivo primero de los referis que hay en el campo. Aunque parezca que su objetivo es el arbitraje, es la seguridad del campo. Por eso, siempre antes de que empiece una jugada, después de un tiempo muerto, iremos el pitido del árbitro principal, el de la gorra blanca. Eso quiere decir, como acaba de hacer ahora, que el campo es seguro para jugar. Y así vamos a hacerlo. Bueno, tenemos formación abierta. Y eso sí, ha decidido el quarterback tener dos pass protectors. Tenemos el backfield un poquito más cargado. Solo vemos un receptor en la izquierda y vemos un motion. Y sí, hay una zona. Y, bueno, este... Un baño en backfield. El corredor hace cinco yardas. La verdad es que, en cuanto vio posibilidad de contacto, el chico bajó y correo para adelante. No se ha amedrentado en ningún momento. Efectivamente, tuvo que esperar a que llegara Lucas Pedretti para poder jugar. Yo creo que, no sé si incluso ha sido el 45 el que haya corrido. La verdad es que no he podido verlo bien. A veces nos pilla lateral el jugador y no podemos ver el número. Pero, bueno, tenemos ahí, junto al quarterback, también tenemos efectivamente al número 6. Hemos visto a un jugador rápido. Pero, bueno, les pita en un holding. Es difícil detener a la línea. Bascula la línea de Black Demons muy bien. Hay veces que te quedas enganchado. Recordamos, tampoco es falta agarrarse siempre y cuando estés de frente con tu defensor. El problema es que el defensor, cuando inicia la carrera lateral, hay que soltar. Eso es, no se le puede impedir el placaje, ya que los defensas, al no saber la jugada, pues tienen que contar con un poquito más de trucos para tener igualdad. Bueno, vemos en este caso una formación de doble Twins. Cerrada, bastante cerrada. Bastante cerrada. Y supondremos que querrán hacer alguna ruta exterior. Y van a poder separar. Pero efectivamente, siguen insistiendo con la carrera. Y, bueno, la verdad es que no les da yardas, de momento. Fútbol tradicional. A lo mejor están intentando marcar alguna tendencia en defensa y de repente sorprender con el pase, algún play action o incluso alguna screen, la famosa screen. Entonces, veremos con qué nos sorprende en este drive fijón. Bueno, la verdad es que seguramente no es una mala decisión. Recordemos que tenían un holding, era una primera y veinte. Black Demons seguramente se esperaba ya una jugada de pase. Les que intentaron sorprender. No funcionó, pero seguimos teniendo formaciones. Ahora un poco más abierta. Ahora sí que tenemos de nuevo la carrera exterior. Pero fijaros rapidísimamente cómo Dani Sanzlicón, en este caso con el número 22, normalmente suele tener el 27. Hoy ha jugado con el 23, con el 22. Con el 22, pues para, bueno, seguramente que le está haciendo algún guiño a algún compañero con algún compromiso. Y bueno, eso es camadería que hay dentro del equipo. Número 22, Dani Sanzlicón en este partido. Placa para pérdida de yardas. Tercero y muy largo. Tercero y muy largo. Voy a puntualizar que el número 22 no lo había llevado nadie en el Junior desde Pau de Diego, que es el jugador que el año pasado subió a la categoría superior. Y ahora es el safety, tanto del primer equipo como de la selección. Vemos un mal snap. Y se tiran a por el balón. Yo creo que la asegura el cuartero. Tenía ahí un encontronazo con Diego Irles, número 67, pero finalmente se levanta con el ovoide. Aunque, claro, al ser el tercer down, han perdido cerca de 20 yardas. Y están casi contra las cuerdas para este punt. Claro, ya el problema de este punt ya no es si vas a no jugar un punt, que es evidente por la posición de campo y que todavía tienes hasta más de centro de campo por pasar. Es decir, les quedan 50 yardas para conseguir un primer down. El problema es que este punt está, el Panther, está dentro de la Enson. Quiere decir que si por cualquier fanball se le diera la bola por detrás o quedara ahí, serían dos puntos para Black Demons. Una situación complicada. Dos puntos y posesión. Pero en este caso vemos cómo coge el balón y hace un buen punt, con muy buena espiral. De nuevo, no pueden retornar porque son muy rápidos los marines. Corren mucho. La verdad es que los equipos especiales de marines están muy trabajados. Lo único que la Rota de Black Demons les sorprendió con ese onside. Pero vamos, que en la segunda ocasión que ha habido posible un onside key, ya estaban todos los chicos de Gijón preparados. Ajusta muy rápido, tienen buenos coches en la banda. Y bueno, tenemos en este caso el cambio de cuarto. Bueno, pues ya hemos llegado al final del primer cuarto. Y de hecho creo que yo tengo mal el marcador en el ordenador. Sentó y pido disculpas. Estamos en un 30. Cero. Lo corrijo rápidamente. Así que vamos a disculpar. Nos vamos sobre el lado izquierdo ahora mismo de la cámara. Del campo donde estamos retransmitiendo. Y bueno, vamos a aprovechar. Esta tarde a las 5 tenemos final nacional fútbol americano femenino en formación 7x7. Nacho. Es un formato que sigue las mismas reglas que la categoría cadete. Juegan en 7 contra 7. Y en este caso el encuentro se repetirá. Ya que compiten las chicas de Black Demons contra las chicas de Gijón Marines. Y todo apunta a que va a ser un partido bastante interesante. La roja de Black Demons llega invicto. Vemos un snap demasiado fuerte. Jorge García Vargas en este caso con su velocidad es el encargado de coger el snap. Rompe líneas. Qué vertical. Madre mía. Parece que llega. Y no. Pillan un bloqueo por la espalda. Pillan. Pillan un bloqueo por la espalda. Número 10 a Pau Salgado. Que no hacía falta que contactes al jugador. Ya que Jorge lo tenía bastante hecho. Y en este caso vamos a ver un bloqueo por la espalda. Número 10. De hecho te diría Nacho que incluso ambos receptores exteriores rápidos. Tanto el 10 como el 87. Nacho Quintans y Pau Salgado número 10. Creo que ambos han cometido la misma falta. Que yo diría que es por inexperiencia. Porque normalmente su defensor se da la vuelta. Ellos ven que se da la vuelta y que un compañero viene con la bola. Y lo que a uno le sale instintivamente es proteger a su compañero. Echan las manos. No quieren cometer esa falta. De hecho ha retirado las manos rápidamente. Pero es suficiente tocarle por la espalda. Es instintivo totalmente. El fútbol americano es un deporte en el que va todo muy rápido. Entonces hay veces que piensas un poquito más tarde. Y ya te encuentras a ti mismo haciendo la falta. Pero bueno. No había maldad en esa falta del número 10. Pero vemos que le cambian de lado. Le cambian de lado a ver si se apaña mejor con su divi. La verdad es que la secundaria de Marines reaccionó muy rápido ese fumble. Y bueno. Vemos que pasa en este primer down. Un misil. La Pau de Diego en este caso. Bueno. Fue en este caso un pase impecable. Muy buen timing. Y el número 33 hizo una defensa espectacular. Emilio. De Vicente desde luego ha estado atentísimo. Imposible mover. Ganar más yardas. Eso sí. Como podéis ver las cadenas se están moviendo. Esto seguramente hay que explicarlo. Estaban en un primer down en 5. Porque Black Demons había conseguido un primer down. Cuando ya habían hecho la falta del holding. Y desde allí se echaron para atrás las 10 yardas. Así que tan importante es esas pocas yardas. Que simplemente con un pase 5 yardas han conseguido de nuevo un primer down. Están en la yarda número 20. Gaby Levin. También Gaby Levin se caracteriza exactamente por esto. Es capaz de moverse y meterse entre las líneas. Esta vez la línea de Gijón ha sido más potente que la de Black Demons. Y se han ganado la posición. Pero Gaby Levin normalmente hace ese tipo de movimientos cortos. Y sobre todo esos segundos esfuerzos que le otorgan yardas. En este caso ha conseguido 2 yardas. De donde hubiera perdido hasta 4. Nunca se rinde. Gaby la verdad es que es un corredor muy seguro. Muy corpulento. Y con mucho baile. Y como va tan fuerte siempre. Cuando te corta no te la esperas. Y sorprende. Vemos a Ander Center. Otro jugando. Fá a Gabriel Levin. El cual se zafa. El primer jugador del segundo. Lo dejas del tercero. Agachándose. Quitándose el placaje. Y el chico entra en la zona de anotación. Gabriel Levin. Tiene una serie de recursos. Que no se la acaban. Pero, pero, pero. Vemos otro pañuelo. Otra vez en el lado derecho. Y veremos que nos dice el referee. Tenemos que ver. Porque realmente. Primero. Está en un lado donde no ha sido la jugada. Del, del, del. No ha habido influencia en la jugada. Eso dependiendo de qué tipo de faltas. Pueden, pueden ser una, una falta que no, que no influya en, y se anule. Pero, vamos a ver exactamente qué han pitado. Le están pitando una falta personal a la defensa. Por lo tanto, queda declinado. Por lo tanto, efectivamente, sube el touchdown. Y, bueno, yo creo que es un touchdown de Gabi Levin. Que, que es un touchdown absolutamente descriptivo del tipo de juego de Gabi Levin. No se puede describir de otra manera. Es Gabi Levin. Es Gabi Levin. Es que no tiene más adjetivo. No podemos llamar así un touchdown Levin. Pero, vamos. Este chico tiene muchos recursos. Vemos cómo se zafa del primero. Deja congelado al segundo placador. Incluso al tercero se ha agachado. O sea, le venía demasiado alto. Y Gabriel Levin, pues, es un corredor compacto. Y, simplemente, con bajar un poco el tronco, se ha zafado de su último placaje. Y ha entrado haciendo un tracking al último defensor que se lo ha puesto por delante. Bueno, la verdad que, incluso en NFL, también tenemos... All former way of, ¿cómo lo dicen allí? Runnings, que son estos que parece que se pausan, que se paran y que luego siguen y que luego avanzan. Y que realmente tienen un montón de fans. Ese tipo de carrera tipo Gabi Levin, despacito. Oh, madre mía. Mira, qué bonito, qué seguridad, qué manera de esperar. Hacen un fake a la carrera. Cuando está todo el mundo mirando al running back, simplemente saca la mano. La bola la mantenía al quarterback y colgándola por encima de la línea a sus receptores. Muy bonito también este pase. Y ya son 38 o 0. Pero la verdad es que, repito, el ataque de Mariners no está consiguiendo mover cadenas. Pero, desde luego, creo que puede más que hacerlo. Simplemente tiene una serie de ajustes en su línea y quizá a mejor cambiar un poco el tipo de juego que están desplegando. Sí, también han tenido una mala suerte con los snaps. Entonces, se han visto retrocedidos muchas ocasiones por el mero snap. Y entonces, vamos a ver si consiguen sacar buenas yardas de este retorno. Empezar el drive con buen pie y ganar momentum. Y intentar poner las cosas difíciles a las razas Black Demons. Que en este momento ponen ya la Mercy Rule en el marcador. Bueno, primero ponen Mercy Rule. Cuando hay una diferencia de 35, estamos en 38. Pues, la verdad es que ya el tiempo no se para. Luego explicaremos las reglas que paran el tiempo. Pero estamos antes por explicar esta que ocurrida. La falta personal que ha ocurrido en el momento del touchdown se ha aplicado ahora. Por lo tanto, la bola, en vez de estar en yarda 35, está en la yarda 50. Es por eso que sacan desde el centro del campo. Es verdad que el campo de las rozas es de toda la distancia. Es decir, les quedan 50 yardas más line son 60 yardas hasta que salga por el fondo. Pero imagino que van a tirar. Al menos a que intenten retornar. Y efectivamente, es valiente. Porque simplemente habiendo pedido un fair catch, hubieran retornado desde la 25. Con la regla del fair catch de ahora. Perdón, movimiento de cámara. Pero muy valiente de nuevo el retornador. Ibai, en este caso, coge la bola. Desde el momento no ha rechazado ninguna oportunidad de retornar. Un chico muy valiente, con mucha hambre. Y llega Dani Sanz, otra vez número 22, al placaje. Frenándole en la yarda 12, 13, 13 estamos. Nuevamente sale el ataque de Gijón al campo en su hash derecha. Y vemos como las rozas empiezan a meter jugadores de refresco. Vemos a Mateo Pedretti. Mateo Pedretti, hermano de Lucas. Jugador que acaba de volver de Estados Unidos. En este caso, del 2003. Jugador número 2005. Aquí en el lado izquierdo de la caja. Le vamos a ajustar. Tenemos, sí, sí. Además, mira, también tenemos a Oscar número 2, que es el momento en el que va a tener que sacar al cuarte. Va por el lateral del ataque, por la zona derecha de su ataque. Y también otro jugador de refresco. Bien peleado con los bloqueos de ataque. Paciente. Una de las cosas que necesita el fútbol americano, que es paciencia. Ha seguido en su sitio, hasta que ha visto, claro, que el momento para atacar al quarterback lo ha hecho. El quarterback ha conseguido, no aún así, una yarda. Sí, muy paciente y eso, sabiendo muy bien su responsabilidad. Y Oscar, en este caso, llegaría de casi tercera oleada en casi una carrera. Entonces, espero que llegasen sus compañeros de caja, les linebackas y líneas. Y él llegó al final. Vemos una carrera rápida del quarterback. Mateo Pedretti. Y primer placaje del partido para Mateo. Y el quarterback pone la bola muy cercana. Pues sí, cinco yardas. Sí, cinco yardas, cinco yardas. Exactamente es el drive en el que están demostrando que si le ponen más velocidad a las carreras es muy posible. Así que el handoff está siendo más rápido, más rápido al corredor y ahí están, consiguiendo yardas. Justo, en vez de jugar la zona, directamente pres-nave. Tienen la señal desde la banda de qué jugador va a acabar portando el balón. En este caso vemos al quarterback de Gijón solo en su backfield. Esta formación suele ser o carrera o screen. Y en este caso ha sido una carrera del quarterback de primera. Sí, veremos. Porque hay festival de pañuelos en el punto en el que acaba el balón. Bueno, es una falta normal también porque, bueno, están bloqueando abajo en una jugada de zona. Al menos esa es la falta que yo he visto del ataque. Vamos a ver qué faltas también. Hay cuatro pañuelos, por lo tanto debe haber faltas para todo el mundo, casi, casi. Pero bueno, ahí está el capitán de la defensa, está viendo qué ocurre. Falta personal, efectivamente, un tipping también. Declinamos esa falta y ahora simplemente les perdemos el down. Tendrán que pensar qué hacen. Nacho, cuando te quedan cuatro yardas por avanzar, pero estás en cuarto down, en la 20 propia, no hay que decir mucho, hay que lanzar la bola, aunque puedes hacer un amago de salir en dos para ver si se mueve la defensa. Claro, había que lanzar, a ver si juegan también con la cuenta. En este caso vemos un tiempo muerto de Gijón, van a pensarse mejor qué hacer con esta oportunidad. Y bueno, los marines siempre cuidan muy bien sus equipos especiales. El equipo senior tiene varias jugadas de sorpresa en las que corre el personal protector en pan y es perfecta para estas jugadas cortas. Así que, dicho esto, podríamos seguramente apostar, y sabiendo este tiempo muerto, que van a por ello. Será una jugada seguramente de fake, es decir, es muy posible que saquen la formación de pan y es muy posible que decidan jugarse un pase corto o iniciar la carrera. El snap puede ir a uno de los protectores del kicker, del panter, en este caso. Pueden hacer muchas cosas, pero estoy convencido de que tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo ya también, tal y como está el partido, en 38-0 es el momento de que intenten darle la vuelta a la tortilla. Entonces vamos a ver si consiguen canjear esta jugada y conseguir un nuevo set de downs. Están en una situación peligrosa, ya que si no lo consiguen, la Roza Black Demons tendría la bola desde la yarda 20, pero bueno, hay que ir a por ello. Bueno, y hemos visto que el que ha salido en el timeout ha sido el coordinador de la línea defensiva a hablar con sus líneas. Seguro que les ha advertido de que no se muevan hasta que no se mueva el balón. Mira, todo lo dicho, nada, de nada, de nada. Están muy seguros con su pant, porque realmente, porque realmente, porque realmente, como bien dices Nacho, sus equipos especiales son muy buenos. El panter, aunque tenemos un pañuelo en el campo, en la yarda 25-22, pero lo vamos a enseñar enseguida, pero fíjate, hasta la 10 ese pant, impresionante. Hasta la 10, no, este chico tiene una pierna de oro. Vemos que en este caso las faltas de la defensa o del equipo de que recibía el pant en este caso, Black Demons, y bueno, hemos visto un pant de casi todo el campo, que en categorías inferiores es más complicado también. Hay que puntualizar que ha botado ese balón cerca de la yarda 30-25, pero bueno, Daniel Sand no se esperaba la tal potencia de pateo y va a tener que ajustar para próximas ocasiones. No, efectivamente, Daniel Sand, de hecho, ha tenido que correr hacia atrás. El problema de correr hacia atrás, principalmente, es que le pierdes la visión a la gente que viene a por ti. No sabes en qué situación. Daniel Sand es un jugador rápido, valiente, ha cogido la bola, lógicamente tenía al defensor ya encima. El defensor, lo hemos visto y lo ha demostrado varias veces, es muy, muy rápido y llega con la bola. No, no, muy rápido y vamos, este chaval no descansa hasta ver al jugador que porta el balón en el suelo. Entonces, en este caso, lo ha hecho el mismo. El medio se protege con un running back, pero tiene formación abierta. En la zona en la que está, seguramente va a hacer un pase largo, aunque hemos visto que el número 82 iba al principio un poco en contacto con el número 6. De hecho, a veces ocurre que se quejan y pierden velocidad los lectores. Sí, justo. Yo, bueno, en este caso vi a Jorge García correr un poquito menos. Este chaval tiene una velocidad deslumbrante. Ya lo hemos visto en ocasiones anteriores en este partido y en otros encuentros. Y en este caso yo creo que si coge y se pone a correr al 100% desde el primer momento, el pase a lo mejor hubiese sido completo o no. Nunca se sabe. Al final no hay que especular. Todos lo han visto. Dos minutos acaba de decir el referí principal. Eso quiere decir que si quieren parar el tiempo con este marcador, lo que van a tener que hacer sí o sí es pedir tiempos muertos para parar el reloj. Si no, tendrán que jugar en formación de no-hadel. Vamos a ver a David y a Diego qué es lo que hace si pide tiempo. O van a hacer formación de no-hadel. Rápido tienen que jugar, ya que el tiempo no se para, aunque sea primer dado, muevan cadenas. Así que el reloj está corriendo. Un minuto y medio seguramente. Creo que van a dejar que está jugada como a reloj, pero a las siguientes tendrán que empezar a pensar si van a parar o no el juego para llevarse una notación más antes de que acabe el tiempo. Justo eso es. En este caso, Larzo Black Demons está intentando apurar el reloj. Si se puede poner más antes en el marcador, pues yo creo que es su plan. Bueno, Gijón vemos que está ajustando bien. En este caso vemos que no hay safety, lo cual es un poco peligroso para jugar contra David y Diego. Pero bueno, están planteando una defensa bastante férrea. El duelo entre receptores y córneros está siendo bastante interesante. Y de momento la secundaria, menos en un par de ocasiones puntuales, ha conseguido mantener a bastante controlados los receptores. Oye, es muy interesante, pero hemos visto en estas dos jugadas que ha habido un desentendimiento entre quarterback y receptores. Pues extraño es que sea así, pero hemos visto dos seguidas. Eso sí, me parece que están jugando en búsqueda del touchdown. Si cuela un pase, va a ir hasta la ENSO. Hasta el final, no vale medias cintas. Y en este caso es una JET para Pau Salgado, el cual corriendo, 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 se sale por la banda. Parece que vemos un pañuelo justo. Un bloqueo por abajo, me parece a mí, sobre la línea o un chop block, tenemos que verlo. Pero no, no, me parece a mí que está señalando, hacia el referee principal le ha señalado, y de la defensa un bloqueo por debajo de las rodillas. Y bueno, aparte de parar el reloj, les va a dar, a ver qué está ocurriendo. Les va a dar ya, ese bloqueo por debajo de las rodillas, ya les va a dar a Black Demons, casi ponerles en, forzarles en que esto tenga que ser un pase ya a 40 o 50 yardas. 40 o 50 yardas, tienen que buscar la espalda de la defensa. Casi en formato fernhermery, creo que se ha acabado el puesto. Tiene que ser, porque tiene que estar el reloj parado por la falta. Vale. Aunque sea Mercy Rule, un poco extraño. Bueno, muy bien, los árbitros lo han decidido así, y son los que llevan el reloj, por lo tanto, nos vamos al descanso. Bueno, vamos con un marcador de 38 a 0 para la roza Black Demons, y en este caso, la bola de la segunda mitad, José, es para... ¿Hemos empezado retornando nosotros? Hemos empezado con un kick-off, si no me equivoco. Hemos empezado en kick-off, sí, justo. Entonces, bueno, pues empezaremos retornando la bola con el ataque de nuevo. Bueno, vamos de momento a parar un momento la retransmisión, vamos a dejar que todos nos podamos tomar un refresco. Aquí en la roza está pegando el calor, así que cortamos, pondremos música, que ahí tenemos el apoyo de Red Bull, que ha venido a amenizar también el partido, y con DJ Verse, ¿verdad? DJ Verse, sí. Y Verse a los mandos, y bueno, nosotros cortamos la emisión y volvemos enseguida. Bueno, estamos de vuelta. Perdonar el movimiento, pero subir a Andamio lleva a su aquel, y nos han entretenido los árbitros de camino para acá. Bueno, habíamos cometido un error, el kick-off ahora ha sido Black Demons. Ha empezado también tirándolo entre zona de líneas y fullbacks, para ver si se hacían con la bola. Yarda 38 para Mariners, vamos a ver si vemos algún cambio, Racho. Sí, vamos a ver qué tal los ajustes de la segunda mitad. Mariners es muy famoso por sus famosos ajustes, entonces seguramente planteen algo distinto. Vemos con que intenta sorprender a un twist cerrado, y vemos que no. En este caso, uy va, en este caso parece otra zona, ya que el cuartero que está leyendo, a ver si el defensivo le deja a Carril para correr, pero no, se la entrega nuevamente a este chico, el número 22. 22, por aquí es Miguel Quince López, la verdad es que es muy explosivo, lo que pasa es que la línea de defensa de Black Demons es una unidad muy trabajada y no le está dejando tiempo a desarrollar su velocidad. Bueno, parece que están probando con el número 22, que en defensa ya nos ha demostrado lo rápido que es. Es decir, van a seguir apostando por la velocidad, y bueno, hemos visto en semifallo a Alejandro Gil, número 53, en ese primer placaje, que hubiera perdido muchas más yardas, y el primer pase largo, pero ahí está Santías, claro. Es que es muy difícil buscarle la espalda a la defensa de Black Demons, pues tenemos una escuela de safeties impresionante. Un orgullo, yo que soy divi, la verdad es que estoy orgulloso de todos mis chicos de la secundaria, y en este caso Alejandro Santías, vemos como inconmensurable llega el pase externo al receptor más lejano, que ha intentado hacer una ruta go, pero vamos, la llegaba esperando, este chico huele el balón, desde dos kilómetros a la redonda, y bueno, se llegó a la intercepción, le devuelve la posesión a su equipo, y arrancamos ahora desde la yarda 47 de contrincante. Eso es, así que de nuevo tenemos el ataque en la formación, antes comentábamos en la defensa a Dani Sanz, que en vez de estar con su número 27, está con el 22, y ahora ya lo unimos con el tema de los safeties, como Alejandro Santías, número 21, el 22 es Pablo de Diego, del equipo senior, que está volviendo de una lesión, después de haber estado trabajando muy duro, y estoy seguro que hay un guiño por parte de Dani Sanz, último año de junior hacia Pablo de Diego, que le va a dar ánimos para volver para play-offs, que importante es el compañerismo, ¿verdad? Justo, y no olvidemos que Pau ha sido un referente para todos estos chicos, ya que fue de los juniors de Black Demons, de los míticos aquellos, cuando éramos siete, José, es que te acuerdas allí esa final cadetenta rasa, que bueno, así que ¿cuántos eran? Nuestro equipo cadetera, nuestros jugadores, incluso menos. Pues de hecho, al final terminamos jugando seis, y bueno, de ahí surgió el decir, chicos, hay que hacer un proyecto de cantera, y bueno, estos son frutos, seguramente estamos hablando, seis, siete años después, lo que tenemos ahora es fruto del trabajo y el esfuerzo de todos los chicos, convocando a sus compañeros, a sus amigos, a decir, esto es diferente, esto merece la pena, y aquí hay que estar y nadie se lo quiere perder. Eso es, vemos doble Twins ahora mismo con la pelota en la casa izquierda, la coge Jorge García Vargas, que busca el bloqueo de Gustavo, que bien llega Gustavo, y lucha, llegan cuatro o cinco jugadores de Mariners, y aquí estaba también Álvaro Cansinos, o sea, Álvaro Cansinos, que saliendo desde el corredor, acaba bloqueando a diez yardas de la línea de scrimmage, este chico, vamos, que parece que es el del telaporta. Y Black Demons empieza de nuevo con pases, luego no va a otorgarles, parece ser, reposo a Mariners, de hecho, Hadel rápido, despliegue, formación Twins, dos receptores a cada lado, un pass protector, bueno, está mirando ya directamente, pase corto sobre Nacho Quintans, buscando banda, yarda a veinte, diecinueve aproximadamente, y bueno, van a jugar así de rápido, me parece a mí, Jofre entra, sale el otro receptor, Nacho Quintans, siete yardas. Y así va, siete yardas, la jugada la mete directamente al receptor, entonces está en un formato, no en un Hadel, pero vamos, casi, rotaciones, dándole aire a los jugadores que lo necesiten, y bueno, vemos nuevamente doble Twins con la pelota en la casa izquierda, a ver, con que nos sorprenden, Jofre, Pau, Gustavo y Jorge. Vemos a los receptores, en este caso se la da Canxinos, que corre ahí en fila, touchdown. Touchdown, Álvaro Canxivos nuevamente, terrestre, y bueno, pues pone otro seis, y ahora mismo vamos, 44-0, pendientes del extra point, que como sabemos, se va a intentar de dos. Bueno, confieso que me he pasado por el vestuario de los chicos, para ver, bueno, cómo estaban, efectivamente contentos de su primera parte, pero ellos mismos estaban entre ellos diciendo, no vamos a bajar el nivel, no vamos a bajar la intensidad, ellos saben que bajar la intensidad es riesgo de lesiones, ¿verdad Nacho? De lesión, puede pasar cualquier cosa, entonces pues es mejor jugar el partido al 100%, también es una manera de respetar al rival, en el que tú le muestras que no vas a bajar la intensidad, por mucho que sea la anotación, y bueno, acoge David, el Philly, increíble esta adaptación del Philly Special, tenemos a nuestro cuarto basuplente Hugo Minge, que juega un poquito de todo, y en este caso le intentó dar la bola al principal mariscal, a David y a Diego, pero el paso fue un poquito forzado, tocó la bola, quizás la podría haber cogido, pero bueno, en esta ocasión esta magnífica jugada no consigue convertirse, y volvemos a kickoff, el marcador se queda 44-0. Bueno, todos habréis visto cómo la jugada de engaño empieza con el quarterback número 1, hablando con sus líneas, hablando con sus líneas para un snap rápido al running back, que dejando la bola flotada se la deja a uno de los receptores que viene en motion, y que ya está buscando directamente al quarterback. Es una jugada de engaño en la que normalmente los receptores suelen dejar desprotegido al quarterback, nadie suele pensar que el quarterback va a ser el target de ese pase, y efectivamente ha ido a por él, seguramente, bueno, la velocidad de la jugada no es la más indicada para entrar un quarterback frío, recuerdo, Hugo Mínguez es un grandísimo quarterback, pero bueno, de frío un primer pase difícil. Ahí tenemos un kickoff, esta vez el número 10, muy inteligente, deja entrar, deja entrar, y tenemos ahí, tenemos un touchback, y bueno, pues tenemos una jugada muy intensa y muy rápida de Special Teams, en la que veo que Black Demon se ha metido a varios rookies de primer año, o sea que aquí estamos ya en formación de Special Teams hasta para rookies. Eso es, y mira que Special Teams es un momento peliagudo de sacar a los jugadores para ir poniéndoles situaciones para su desarrollo. Vemos en este caso también el cornerback de la derecha, Ignacio, es un chico de la categoría cadete del año 2003, su primer año, y bueno, está aquí cogiendo repeticiones de calidad contra un buen ataque, y vemos que intentan hacer los chicos de Gijón para sorprender a la roza Black Demon en esta posesión, vemos un backfield cargado con un slotback en la izquierda de un corredor, y handoff, como llega... ¡Chari, pierde ese placaje! ¡Qué bueno! ¡Coge! ¡Uy va! Bueno, parece que ha habido un holding que no han visto, no hemos visto el tapetado. Diego Irles hace un poquito de daño, número 67, pero se recompone y bueno, llegó como una bala, Charger ahí en ese primer placaje, pero lo perdió. La verdad que muy buena acción del número 22, del chico de Gijón, Miguel, que bueno, rompió ese placaje y cogió yardas, y de hecho, pues ha ganado siete. Estamos en segunda y tres, a ver con qué sorprenden los chicos de Gijón, parece que enfilan bien este drive. Y vemos igual, dos corredores en el backfield, doble twins a la derecha... Defensa personal, parece que están diciendo la formación, ese es el riesgo, de que cuando el 1-1 lo ganan, solo nos queda ya la secundaria, pues para proteger. Ha ganado muy bien la secundaria, y bueno, pues han movido cadenas por primera vez, y creo que esto es una muy buena noticia. Eso te iba a decir, que creo que ha sido el primer down de Gijón Marines, muy buena jugada, sorprendiendo como una counter run, en el que inicialmente amagaron a la izquierda, y después cogió campo abierto en el cutback, el corredor hacia la derecha. Y bueno, pues qué buena jugada, esperemos ver una consecución de jugadas positivas de Gijón Marines, y que tengan un drive fructífero. No, y además estamos viendo como la grada de Mariner sigue animando todo el tiempo, igual que ocurre en las mestas, ayer Gijón, desde luego, la hinchada de Mariner es una grandísima afición, que conoce mucho el fútbol americano, y que sabe exactamente lo que tiene que hacer para mantener a su equipo en el campo, y en el encuentro, cuando tienen un resultado tan adverso, tan cuesta arriba. Pero ahí están, no han dejado de animarles, y es una maravilla verles el apoyo, hasta aquí en Madrid, y que siguen apretando, y apretando desde la grada, y eso para los chicos es una gran ayuda, ¿verdad Nacho? Totalmente, se sienten muy arropados, esta es una gran generación de Marineres, que lleva formándose durante bastantes, y muchos subirán al equipo senior en el que viene. Entonces, bueno, les han acompañado, todas las familias, todas las jugadoras del equipo senior de Marineres, que van a jugar posterior, pues están todas aquí animando, y bueno, hay una gran cultura del fútbol americano en Gijón, sobre todo en el equipo de Marineres. Vemos Trips de la izquierda, y la coge el cuarto back, y mira rápidamente hacia el lado izquierdo, pero bueno, llega Frank, no mercy, Schieber, y le realiza un sac, perdiendo el ataque de 5 yardas, y estamos en una, uff, estamos tercera y muy larga, tendremos que ver un paseo, nuevamente una carrera, quizás para sorprender. Bueno, ya intentaron hacerlo en la primera parte, sorprender con una carrera estando en un down muy largo, ¿qué ocurre? Pues seguramente que al haber hecho un pase, haber tenido una intercepción, normalmente los quarterbacks, eso les hace pensar mucho, pase hacia el exterior, lo mismo, por el centro, sería sorprender, pero ahí están. Pero es complicado, si es que hay un equipo de secundaria, creo que hay un delay of game, por parte de Gijón, pues nada, pues complicada jugada, es tercer down para Gijón, que a no ser que ataquen, 12, vale, 12 jugadores, bueno, había aquí un error de concepto, entró un receptor, y no salió ninguno, entonces bueno, Gijón es penalizado por otras 5 yardas, y estará en un tercero y 25 casi. Es una falta que seguramente también hay que explicar, una vez que el Hader está formado, no puede haber más que 11 jugadores en el campo, cualquier cambio se supone ya una sustitución ilegal, 12 jugadores en el campo, es desde la formación de Hader. Mira cómo juega la screen, efectivamente, la han jugado muy bien, se ha visto muy claro cómo han dejado pasar a todos los linemen de Black Demons, que todos ellos han ido a buscar al quarterback, al no obtener resistencia, pero los linebackers han mantenido su espacio, no han avanzado, no han querido colgar terreno, y el pase, lógicamente en ese caso, es mucho más difícil de completarlo. Justo además los chicos de Alejandro, bueno, tenían preparada esta jugada, la han escauteado desde las jugadas más peligrosas de Gijón Marínez Jr., y bueno, pues se la esperaban, se lo olían y... Buenas tardes, ¿cómo está? Uy, es bloqueado, es tocado, es tocado por Daniel Número Bumínguez, han llegado los dos a la vez, y ojo, porque vemos una falta clara del lugar. Oscar se equivoca, número 2, Oscar González se equivoca. Sí, Oscar González se equivoca ahí. Sí, bueno, es fruto de la intensidad muchas veces en estas jugadas rotas, ya que llamamos, porque alguien ha tipeado el balón, no saben muy bien los jugadores que están en secundaria, como el caso de Oscar, número 2, y entonces se está en ese momento definiendo cuál es la jugada, y pensaba que iba un jugador a coger la bola para retornarla, o sea, para seguir avanzando, cosa que en un pante el equipo de ataque no puede hacer, en cuanto la toque es final de la jugada, bueno, una equivocación, fruto de la falta de experiencia, lógicamente, en ningún caso, se supone que ha sido por ningún tipo de acción antidisciplinaria, o lo que sea. Y entonces parece que cambiamos de cuarto, Nacho. Pues cuarto down, el cuarto de los campeones, aquí hay mucha tradición, el cuarto down, es donde vayas ganando, vayas perdiendo, es donde tienes que dejarlo todo, ya que son las últimas jugadas del partido, y en este caso, pues bueno, vamos a ver si los chicos de Gijón consiguen anotar, y se vuelven a su feudo con unos, bueno, no se vuelven de vacío, y bueno, pero tendrán que esperar después de este drive, donde la roza Black Temps, que nuevamente sale con un trips en la izquierda, con el corredor a la derecha. Efectivamente, es un cambio de cuarto, por tanto cambia en el lado, y porque la posesión se cambia, lógicamente, porque la falta ha sido tras la posesión, bueno, ya ha habido un fumble, pero también hemos visto que ha habido un uso ilegal de las manos, ya que ha pasado la mano por las máscaras del receptor, lo que, bueno, le ha hecho soltar la bola, en cualquiera de los casos recuperado por Black Demons, tampoco ha sido penalizado, pero bueno, Black Demons, con esta jugada en un motion jet, del receptor del lado izquierdo, Jorge García ha llegado a hacer siete yardas, y ahí estamos, lo tenemos en la parte baja de la cámara, es un segundo y tres, y estamos ya en campo de marines, vamos a ver, parece que de nuevo David de Diego echa para atrás, está buscando la screen, y ahí está Álvaro Canxinos, bloqueos, buscando bloqueos, ha habido, oh, en el último momento, en el último momento, hay un pañuelo, la jugada ha llegado hasta la 40, ha habido un pañuelo, y entiendo que ha sido en el enfrentamiento, de entre el 52 y el número 29, si no me equivoco, 20, el número 20, que yo creo que, que se le ha tirado, a un bloqueo por debajo de las piernas, al número 52, pero, la falta está, siendo para Black Demons, bueno, pues no sabemos muy bien, pero veremos, desde el punto de falta, están haciendo, diez yardas, por lo tanto, habrá sido un holding, yo no he podido ver, por la espalda del árbitro, que es lo que ha señalado, pero, entendemos que, que ha sido un holding, se repite down, segundo y once, recordemos el holding, desde el punto de falta, pues está un punto de falta, diez yardas, mismo down, si se acepta la falta, y bueno, segunda y diez, en este caso igual, pues el trips, pero en la derecha, aprovechando el lado ancho del campo, rápido play action, Álvaro Canxinos, y madre mía, Jaime Joffre, le dio la bola en el pecho, bueno, por, bueno, para que la gente lo entienda, muchas veces, estos jóvenes jugadores, están pensando, en cómo seguir la jugada, antes de completar el pase, y eso seguramente, es uno de los errores, de falta de experiencia, más habituales, en el, en el, en el juego americano, que también lo vemos, en la NFL, Nacho, se ve en todos lados, estos chicos al final, pues, son, son personas, y tienen fallos, y en este caso, bueno, no es muy sonado, el partido no está ajustado, si el partido estuviese más reñado, seguramente, ese error, hubiese supuesto otro problema, y Jorge, García Vargas, ¿cómo se resuelve, una situación, cómo se resuelve, una situación, apretada, un tercero y largo, pues, yo creo que se resuelve, de esa manera, se resuelve, entre los safeties, una bola, un pase, a un post, espectacular, volatensa, por parte de David, que Jorge aprovecha, Jorge jugador con mucha velocidad, mucha verticalidad, muy peligroso, en rutas largas, que bueno, aprovecha, ve el espacio, que le deja la defensa de Mariner, lo ataca, David también, se coordinan, y bueno, pues, otros seis puntos, en un marcador, que sube a 50-0, pendientes de la conversión, bueno, gran, gran novato este, Jorge García, ha convertido en uno de los objetivos favoritos de David, o sea, es una de sus dianos predilectas, y bueno, nuevamente, vemos una formación cerrada por parte de Black Demons, David en under center, Álvaro Cancino es atrás, y veremos qué eligen, ojo, ojo, sale, y es otra vez, una variación, una variación, del Filio Special, en el que, bueno, Álvaro Amargado, la entrega de balón a Nacho Quintans, que venías del lado contrario, pero no, finalmente, la corra él, dos puntos más, y 52-0, 52-0, y Kiko, nuevamente, buen drive, buen drive, en el que Gijón ha tenido muy buenas jugadas, e incluso llegando a un tercer y diez, pero bueno, cualquier jugada es peligrosa, y David ha visto ese hueco en la defensa, seguramente señalado por sus entrenadores desde la banda, y bueno, pues ha puesto la bala donde tenía el ojo. Nuevo Kiko. Bueno, la verdad que estamos viendo la velocidad a la que nos tienes habituado Black Demons, decidiendo muy rápido la jugada, una gama de jugadas, la verdad que muy amplio, quiero que todos los espectadores sepan también que estos chicos a lo largo de la semana, se han pasado horas estudiando los vídeos del equipo rival en ambos lados, para saber dónde están sus puntos débiles, y esto es lo que llamamos el scouting. Pues esto, es muy importante saber qué hace el equipo contra el que te vas a enfrentar, porque después vas a estar en el campo, y vas a tener muchas más claves de lectura y anticipación. Bota la bola, la coge el corredor al primer bote, y uff, llegan los defensas como balas, en este caso Jorge García Vargas, el jugador anotador del touchdown, todavía con el chute, adrenalina, llega y placa, y después es rematado por Daniel Romero, número 7, capitán de la defensa, y bueno, no es mal retorno, la bola está en la yarda 24, y veremos qué hacen los chicos de Gijón. Bueno, y aquí seguramente explicar un par de cosas, el retornador puede pedir, por debajo de la yarda número 20, y en la ensón, puede pedir un fair catch, eso con las normas de este año, le pondría la yarda 25, para iniciar su ataque, en este caso han arriesgado, y han querido intentar empezar más allá, se han quedado en la 24, ha valido el empeño, y ahí está, tenemos de nuevo una formación de trips en la izquierda, es decir, tres receptores en la izquierda, tenemos al quarterback con un protector para el pase, que puede hacer las veces de corredor, y lo ha hecho, y efectivamente ha conseguido dos yardas, que repito, dos yardas, pasando la línea de defensa, es un ataque bastante sustancioso, cuatro intentos por dos yardas, son ocho yardas, y ya sabemos que el target son diez, por lo tanto, el objetivo que tiene cada jugada habitualmente en el ataque, es no tener menos de tres, pero bueno, ahí están, están avanzando, están avanzando, sí, las yardas son buenas, cualquier yarda ganada en la jugada, es un avance, y bueno, vemos nuevamente un Twins, con la bola en la hazmar derecha, en el corredor, directamente, mira hacia el lado derecho, y bueno, el balón es deflectado por Diego Birles, muchos reflejos, estaba buscando el slam, y Diego, en cuanto vio al quarter para preparar el brazo, sacó la mano. Diego Birles es un jugador que tiene una progresión fantástica, es un jugador, por supuesto, Team Spain, es un jugador muy polivalente, ha ido pasando desde posiciones más internas de la línea, hacia las más externas, tanto en defensa, como en ataque, un center excelente, también un defensive, como hemos visto, que es capaz de sacar una mano, leyendo exactamente lo que va a hacer el cubi. En un momento, a mí, para mí, Diego es una línea de defensa, para mí esa es su posición como entrenador, pero bueno, juega de todo, e incluso de Tyrant últimamente, buenas técnicas, y buen pase, ojo, vimos ahí un poquito de contacto previo, de número 28, inexperto, y bueno, el paso no era malo, la ruta un poco larga, y muy buena presión de las razas Black Demons, que han hecho que el cuarto lado tuviese que deshacerse del balón, antes de tener el objetivo claro. Efectivamente, yo creo que la bola no iba buscando, no encontraba target, no encontraba receptor, en caso de haber ido a la dirección del receptor, estoy seguro que hubiera habido una falta de pass interference, porque evidentemente el 28 se había quedado trabado con su receptor. Eso es, y muy buena ruta, el receptor de Gijón, que viendo que tenía las manos, el defensive back de, uy, bueno, movimiento un poco antes del tiempo, el personal protector, deja a Daniel Sanz botar la bola, y en esta ocasión la coge a la primera. Ahora sí va a retornar de mientras, ojo, campo abierto para Dani, aprovechando, y lo va a completar hasta el 30, ese retorno. Efectivamente, una de las correcciones que me ha comentado Dani, dice, este pateador es muy bueno, de los mejores que he visto, voy a poner mi posición de campo, mucho más atrasada, prefiero atacar de atrasada ante la bola, aunque tenga que dejarla botar. Lo ha hecho, mirando a quién era su defensor, en este caso de Mariners, ha conseguido diblar, y coger hasta 15 yardas. Pues 15 yardas, son muy buenas, los retornos de 15 yardas, joder, no menos, ojo, tenemos un tiempo muerto, por parte de las rozas Black Demons, quizás quieren organizar un drive-in-off-Hadel, bueno, veremos qué quieren plantear, a lo mejor, metemos a jugadores de más refresco, vamos a ajustes también, por parte de Gijón, bueno, buen pateo, es que el chico de Gijón tiene una pierna espectacular. Sí, sí, espectacular, la verdad que es difícil en estas edades encontrar un pateador, que excepto en uno de los punts que le han tipeado la bola, todos los demás punts han sido muy, muy efectivos, y cuando hablamos de efectivos, es dejar la bola lo más atrasada posible, en la situación de campo más complicada, para el contrario como sea posible, sin meterlo en la endzone, que les daría en la yarda 20, para empezar el ataque, que es lo que llamamos el touchback. Bueno, aquí hay bastantes cosas que comentar, con respecto del fútbol americano junior, una de ellas es que la liga madrileña este año ha sido a 11, digamos lo que es un equipo completo, cuando normalmente siempre se ha estado jugando en ligas formadas por nueve jugadores. Creo que esto ha dado una ventaja a los equipos madrileños, y estamos viendo como todos ellos están. ¿Quiere sacar rápido? Vamos a seguir luego explicando cosas. ¿Quiere sacar rápido? Sí, quiere sacar rápido, en Mercy Rule ya el reloj no para, entonces está intentando poner todos los puntos que puedan. Pausa al gado, la coge, le dribla, sale que el balón, parece que el jugador de Gijón, al ir al placaje, le pega levemente en la bola, el cual pierde un control momentáneamente Pau, pero bueno, se tira al suelo asegurando esa posesión. Bueno, por esto es importante también lo que acabamos de ver. Primero, hay un pase completo. ¿Qué quiere decir? Los árbitros han determinado que el jugador ha llegado a tener control total del balón. Esto es muy importante para cualquiera de las normas, cuando se salen del campo, el control total. Luego, es verdad que el defensa le da el valor y se le cae. Es un fanball, esa bola viva cualquiera la podría recuperar. En este caso, el mismo receptor. Sí, el mismo receptor quiso en vez de seguir corriendo a asegurar, y bueno, pase rápido, slant casi al suelo de Jorge García Vargas, porque claro, este Divi tampoco le está dando mucho más espacio, entonces David tiene que intentar poner la bola en el único que le dejan. Vemos número del Divi, sí, el número 22. Sí, sí, de nuevo, una vez más, el número 22, la verdad que hace un trabajo excepcional. El quarterback no quiere arriesgar una intercepción, prefiere tirar un incompleto, un pase bajo, si lo consigue recibir su receptor fantástico, y si no, es un incompleto y a repetir, segundo y diez. Bueno, nuevamente, jugada de pase, en un formato ZIC, que la coge Jorge García Vargas en otro slant, y touchdown. Vemos ahí un empujón tardío, pero que no afecta a la jugada, y bueno, seis puntos, Jorge García, impecable, impecable este novato. Y vemos, two minute warning, two minute warning, con el marcador, ahora mismo, 58, 58-0, pendientes del extra point. Recordamos de nuevo que hay una norma, que es la mercy rule, que a partir de los 35 puntos de diferencia, el tiempo no, el cronómetro no se para, esto es por este motivo, que está siendo tan rápido, esta segunda parte. Bueno, vamos a ver qué se inventan, sabemos que no van a patear, Nacho. No, desde luego, y parece que solo utilizan las jugadas, las jugadas de engaño, para los campos de dos. La coge CanSino, Álvaro CanSino, si pase, parecía que iba a ser, un cubiesnick, pero tuvo mucha presión, y soltó el pase, no había receptores cercanos, bueno, estaba Gustavo cerca, pero no, no han conseguido conectar. Bueno, la realidad es que, no se puede ser más creativo, seguramente, y ya será que vamos a ir. Llega un momento que ya no pueden más, creo. Así que, bueno, pero, kick off al campo, ya vamos a ir recordando, cuando un equipo anota, tiene que entregarle al equipo contrario, lo hace pateando, desde la yarda 35, de su propio campo, y es donde van a situar la bola. La norma que se aplica aquí en España, es una norma en la que obliga a los jugadores, estar pisando la yarda número 30, es una norma que en NFL ha cambiado, pueden estar en la 35, por detrás de la 35, aunque sea una yarda por detrás, pueden estar, o pocas pulgadas, eso sí, nunca se puede cruzar esa yarda, antes de que se patee la bola. Justo en correría, en un fuera de juego, y bueno, se le retrasaría al equipo pateador, unas 5 yardas, igual que en los fueras de juego, cuando está el ataque regular en el campo. Pau, Salgado, preparado para el pateo, y veremos con qué eligen atacar, en este caso es un kick profundo, y bueno, deja botarla el retornador, en este caso tiene que cogerla, ya que es bola viva, y vaya placaje, por parte de Charger al número 10, que estaba intentando conseguir máximas yardas posibles, el jugador Santiago Bar, entonces bueno, vemos que Dani ya ha llegado, y no lo ha dejado, opción a más. La verdad que Santiago Bar, pues cubi, retornador, un montón de trabajo, y la verdad es que, me parece que con esto, han decidido, que se acabe el partido, no va a haber más jugadas, el placaje de Charger una vez más, esta vez no se le escapó, y bueno, saludos a jugadores en el campo, ha sido un partido, la verdad que, muy bonito, aunque el marcador, muestra la superioridad, de los elegíoles Black Demons, de las Rozas, por delante, su quarterback, David de Diego, Alejandro Gil, seguramente protagonista indiscutible, de la línea de defensa, y por supuesto, amigos, jugadores, contrarios, han luchado, y sobre todo, grandes, grandes, amigos, con todos los rivales, y respeto máximo, eso es lo que caracteriza, seguramente, a este grandísimo deporte, estos chicos, muchos de ellos, se van a ver, esto dentro de tres días, en la concentración, de la selección española, y van a defender, los colores de España, frente a Holanda, muy pronto. pues, es un grupo muy potente, los propios entrenadores del equipo nacional, dicen que es el mejor equipo junior, que ha habido desde la generación del 2008, que, bueno, fue una generación junior mítica, y nada, hemos visto un grandioso choque, entre estas dos escuadras nacionales, y, bueno, esperemos que Gijón Mariners, en una muy buena vuelta a casa, y vamos a disfrutar juntos, del partido del femenino, entre las rozadas Black Demons, y las chicas de Gijón Mariners, vemos el tradicional, el tradicional rito, que tienen los chicos de Black Demons, que es ir a aplaudir, a los padres, a los asistentes, a todo el público, y agradecerles su apoyo, y, bueno, con esto ya, José, casi que nos podemos ir despidiendo, vamos a esperar la canción. Y, efectivamente, nos despedimos con ese saludo y agradecimiento de los jugadores, a la grada, a los fans que le siguen por todos los campos de España, y también algo muy importante, muy importante, es que, recordaos a todos que a las 5 tenemos la final de las femeninas, no lo vamos a dar por el YouTube de Black Demons, pero lo va a dar la Liga Sports, en el canal de la Liga Sports, en YouTube, lo podéis buscar, la Liga Sports Fuego Americano, y lo podéis encontrar, a las 5 de la tarde, una gran final nacional, en la que esperamos que las chicas de Black Demons, nos traigan a las vitrinas, subtítulo nacional, que tanto han buscado este año. De momento, Invictas, y, Nacho, ¿qué podemos esperar? Pues, Invictas, y podemos esperar la actuación de dos jugadoras de la cantera, que en este caso son, Olga Sotillo y Cristina Gómez, que son dos jugadoras jóvenes del año 2002, que ya están haciendo sus pinitos con el primer equipo. Estas chicas tienen mucho futuro, mucho presente, también, pero bueno, han aportado una frescura, y una rapidez al equipo femenino senior, que antes, bueno, carecía un poquillo. Bueno, pues, nada más decirlo, que, como bien sabéis todos, las jugadoras, de momento, junior, under 19, no pueden jugar, en Liga Nacional, con el equipo junior, seguimos empujando, para que esto cambie, pero, mientras tanto cambia, las chicas jugarán, con sus compañeras senior, y seguro que vamos a ver un espectáculo, donde vamos a demostrar una vez más, que el camino de la apuesta por la cantera, marca la diferencia, y seguro que tanto Cristina como Olga, las vamos a ver, siendo, al menos, diferenciadoras, en el total y el resultado del partido. Sin más, gracias a todos, saludos, y nos vemos a las cinco, en otro canal, pero todos igual. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias.